Vamos a contarle otro de los sucesos. Cuatro encapuchados han sembrado el miedo esta madrugada en la urbanización Conquense de Cañada Molina. Un matrimonio ha sido maniatado, golpeado y amordazado, pero además en otras dos viviendas los ladrones han intentado entrar. Y además no se trata de un caso aislado, ya que desde este pasado verano la urbanización de Cañada Molina sufre robos continuos. Me hizo así y me puso el punzón aquí en el ojo y me dijo, como no se esté quieto, como te oiga gritar o pase algo, te saco el ojo. Nos amenazaron con punzones, cuchillos y unas navajas que llevaban. Nos ataron en el baño de la habitación y allí nos dejaron amordazados y nos dijeron que esperábamos como un par de horas hasta salir porque si no nos iban a cortar las manos y bueno, amenazando y tal. Les golpearon, les maniataron y les amordazaron. Elena y su marido han sido esta madrugada asaltados por cuatro encapuchados en su vivienda en la urbanización de Cañada Molina de Arcas. Sobre la una y media de la mañana entraron cuatro individuos en la casa con acento romanos o búlgaros o así y preguntándome dónde tenía los 20.000 euros que habíamos sacado por la mañana que yo no había sacado nada ni no sé nada de eso. Y bueno, pues se han sacado todas las cosas, se han llevado las joyas, bueno, los sujetos de valor que teníamos y dinero que teníamos en efectivo. Buen susto han dado también los ladrones a Daniel y su hijo justo el chalé de al lado de Elena. Allí los cuatro asaltantes intentaron entrar pero los perros les disuadieron. Pase, pase. No lo sé exactamente cuál es el motivo por el que no han entrado, posiblemente porque hayan visto que dentro estaban los perros. Han entrado por ahí, han cortado la alambrada y han entrado, pero solo en la parte exterior de la vivienda. Y luego han dejado esto que es una cosa muy peculiar y muy curiosa que han dejado que esto estaba ya apoyado en la... Pero eso es suyo, esas herramientas son un... Sí, esas herramientas son de la... porque hay un horno y hay una barbacoa. Pero las han cogido y las han puesto así. El motivo no lo sé. Yo duermo en la habitación de al lado suya y no me he enterado de nada. No sé, que hayan entrado a tu casa así y no te hayas ni enterado no te da mucha seguridad, la verdad. Intranquila y muy nerviosa es como encontramos a Isabel. A ella también le han intentado entrar esta noche. En la mía han intentado entrar esta noche. A las dos y media en concreto, a las dos y media en mi casa, porque yo soy una persona que es que no duermo. ¿O sea que los has escuchado? No, yo no los he escuchado. Han sido mis perros que estaban dentro, que gracias a Dios que estaban dentro, porque también se supone que echan algo a los perros y los dejan dormidos. Pero yo estoy preparada para todo tipo de circunstancias. Les pegas dos tiros y ¿quién va a la cárcel? Explícamelo. Intranquilidad e inseguridad, eso es lo que sienten los vecinos de esta urbanización de Cañada Molina, pues desde el verano son más de cinco los robos sufridos. ¿También aquí en el bar os robaron? Sí, en verano se llevaron un jamón que ya estaba empezado, se llevaron las botellas exclusivas de whisky, las demás no las tocaron, rompieron la máquina de tabaco. Vamos, nada exclusivo de valor porque tenemos cosas que nos hubiese perjudicado más. Una oleada de robos que los vecinos califican de alarmante. Piden mayor iluminación en las calles y sobre todo una mayor presencia policial.